Nació el 25 de marzo de 1903. Sus obras permanecen como legado de dignidad para Cuba. Fue parte de aquel primer congreso de estudiantes. Estuvo en la inauguración de la Universidad Popular José Martí y en otras tantas acciones contra la opresión a su país. Del decoro y el coraje se alimentó en medio de las huelgas en defensa de la razón, impregnando una dosis de su impronta al surgimiento del movimiento estudiantil universitario. Sus enseñanzas adquiridas del pensamiento de intelectuales como Martí permitió formar las gestas revolucionarias desde la universidad en medio del gobierno machadista. Pero sus acciones de mayor significación constituyen las reformas educacionales iniciadas en el año 1920. Fueron el movimiento reformista y la Federación Estudiantil Universitaria, creada en 1922, sus mejores herramientas para abogar por la autonomía. La creación de la Universidad Popular José Martí en La Habana fue otra de las medidas de apoyo para el joven líder. Esta institución educacional fomentó principalmente la unidad obrero estudiantil. Meya, quien fue uno de los revolucionarios más destacados de su época, bajo el principio del antidogmatismo pedagógico, crea la Escuela Nocturna para Trabajadores. Este hecho, considerado un acontecimiento contrahemónico, al abrir las puertas del centro educativo por primera vez para el pueblo trabajador. Su legado prevalece en las obras realizadas por la revolución en el sector educacional. Pertenecer a las filas de la FEU constituye símbolo de orgullo e intelectualidad para los jóvenes cubanos. La revolución y el pueblo los recuerdan en cada aula e institución educacional.